Hola, hola, hola Bienvenidos a nuestro canal Hoy les traemos una invitada super, super especial Pero tenemos un pequeño problema Todavía no llegó Aquí ya queríamos filmar, entonces Típico, típico de divas Chicos, seguimos esperando Hasta mis hermanos, ya me abandonaron Ay, estas divas Espérenme, ay, creo que ya llegó Escuché la puerta, síganme ¿Qué hago con esto? Como toda diva Siempre se hace esperar ¡Para fin llegué! ¡Qué malo! Tenemos una mega invitada La diva, la diva de Hawái ¡Krissi! ¡Hola, mani! Ok, primero digo Hola y después los tambores, o primero los tambores No, como vos las quieras Ay, la invitada No, 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 no No, no, no No, no, no Preparamos un reto super especial Para Krissi Y se trata de Que tenemos que llamarle a algunos amigos Que se supone que nadie tuvo que avisar Nadie avisó Que acá nadie es tramposo Bueno, en... Creemos eso Se trata de llamarle a algunos amigos Y cantar Sin decir hola Sin contarles que vamos a hacer un beso Y ella tiene que seguir la música sí o sí Si sigue la música que le cantaste Tenés el punto Si no sigue la música ¿Qué? Espera amigos que no sigan la música Espera, yo quiero preguntar algo Sí La que, o sea, vos podés llamar War, 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 war Y vos le tenés que decir Dale seguir O ella... No, no Ella se te tiene que seguir así War, 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 war Vos le llamás Le cantás Y te tiene que seguir Sí, así Y ahí tenés un punto O si no Perdeo Si es que no entendieron muy bien esta explicación, porque están viendo en duda Que desea hasta el final Pueden esperar y vernos el video Pueden entender, llamando Ahora, va a ser por celular, o sea, que cada uno elige el amigo que quiera Y comenzamos con... Vos Corrido Pero no es nada de fraude, por favor Chicos, no quiero tirarme nada, después decimos la prenda Con el mío, con el mío, con el mío Sin quejarse, Cris, sin quejarse Y yo, y yo Pero te muerta que es sencilla Yo le voy a llamar a una compañera Que se llama Giselle Pero, ojalá siga En altavoz, lo llamo Qué vergüenza si no la atiende Esta llamada se la atiende Ah, pero si no te atiende ya es No Por favor, que no esté durmiendo Por favor, que no esté durmiendo Si no tiene que... Soy paraguayo Soy de la tierra Del jazmín Y del trabajo Soy las can... Soy paraguayo Basta ¿Qué pasó? Ay Casi, casi Perdí un reto por tu culpa Tenía que cantar Tenía que cantar Bueno, no me había quedado Un otro día Sí Bueno, lo siento ¿Sabes qué? Te voy a cobrar mañana Bueno, hablamos, hablamos Sí, sé ¿Por qué me hiciste? Estoy viendo el video, chau No, no, ya estoy loco ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Cómo me tenés que avisar Cuando hay un video? Y no se puede, amiga Si no es trampa Otra, otra, otra Otra Si no le siguió, no, una pala No, bueno Si así, una me la haré No, mira, yo tengo que hacerle antes Si le siguió Le siguió, todo Ok, pero pensamos que no le siguió O sea, ganó el punto Hija de mil puntos Ahí es caray Bueno, ahora es uno de Mayra Que tiene que llamarle a alguien Y ahora Ahora me toca No me atiende Che, ya se pierde Si no le atiende, va a pagar prenda Esa parte era un gusto del video ¿Se pierden? No puedo creer Estoy perdiendo Atendeme No puedo creer Es que un domingo Le está llamando a Sábado Pero víspera de domingo Atendeme Si pago una prenda Le cobro otra vez Ok No me atiende No me atiende Estaba llamando Salunelo ¡Por tu culpa! Ya voy una prenda Te voy a buscar No sé dónde viviste Sí Te voy a encontrar Y te voy a buscar Bueno, vamos a ver que está Bueno, ¿Cómo no? Porque vamos por fin ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy llamando de... ¿Sí? Ay, y la corta, perdón. ¿Para está llamando? Yo estoy llamando. Cada vez con todas quienes, pero bueno. ¿Pero qué decir de quién? Ah, yo estoy llamando a un amigo. A un amigo. A un hombre. No, a un amigo. A un amigo. ¿Y por qué decían mi nombre? Ok. Ok, vale. La única diva soy yo. La más arrecha aquí soy yo. No, no, no... La única diva soy yo. La más arrecha aquí soy yo. No me importa. Puedes acercarnos. Puedes acercarnos. ¡Qué corto! No, 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 no. ¡Qué te ha cortado! Te corto te dijo, te voy a cortar. Te voy a cortar. Le corto. ¡Puedes acercarnos! ¡Puedes acercarnos! ¡No me agarramos! Por lo menos. Ahí se atendió. Y después le voy a cobrar. Estoy sufriendo, estoy... Pero mamá, 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 mamá. Ustedes no saben lo que va a ser la prenda de hoy, hija de mil. Queremos comentarles que Crissy también nos invitó a su canal y ahí hicimos un súper, súper reto también. Ahora le toca a Alice. Aprovechando que Alice está buscando con quién hablar. Queremos comentarles que... Esta llamada. Perdió, perdió. ¿Quién le estás llamando? Ah, Héctor Molas. Qué malos amigos tenemos. Ahora le toca atrás a Carlos porque a mí no me atendieron. Por favor, Lomi, responde. Sordo. Responde, sordo. Por favor, que no la atiendas. Ay, por favor. Sordo. Hola, amigo. Todo viento. Será que vos me estás jodiendo? 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 Hola, mía. Hola, mía. Hola, mía. Hola, mía. Estoy en un reto muy feliz. Te amo. No, yo feliz hoy. Te quiero mucho. Me estás jodiendo. Me quedo. Me quedo. Todo mío. Bueno, lo más. Ay, bueno, la atendieron. Ahora me toca a mí. Por favor. No pongas cara de serio. O sea, es que siempre estoy triste porque pierdo todos los dedos. Sonrira la vida, ¿sí? Le estás llamando a Jorge Cabañas. Pero... Mueve la pom pompa. Mueve la pom pompa. Hasta... Bajo, bajo, bajo. Bien. Bien. Estoy demasiado feliz. Estoy emocionada. Eso, el otro video. Sí. Sí. ¿Cómo lo supo? Bueno, bien, bien, bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, no lo está teniendo. Creo que... Hola. Es mismo, Skari, es Freez and the butter, es Nicky Putser, es... Simele Negrado. Simele Negrado. Es muy lindo. ¡Bien! 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 Bueno, ahora le toca a Alice a ver que la última... última oportunidad... Es la última oportunidad, sino pierde, 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 pierde... Ya la dignidad y todo, era... ¿Qué pierdo? A Pablito. A... Por favor, a Pablito. Ponle nomás para eso, ya. Ah. Hola. Chicos, no te lo pasas el rato. Vamos a ser felices. ¡Vamos a ser felices! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! ¡Bien! 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 No soy una perdedora, tengo todavía mi orgullo. Bueno, no era orgullo. ¡Otra vez! ¡Sí, gracias! Tenemos muchas cosas para... como prenda. Yo aquí con la témpera, tenemos también crema afeitar, crema dental, sal y huevos. Ay, por favor. Bueno, tenemos el sorteo. Cada uno va a ir sacando un papel. Saca ya tu papel y después, juntos van a decir qué le va a salir. A ver. ¡Lo que no querías! ¿Qué pico? A ver, ¿qué te salió? ¿Por qué? Yo no quería esto nomás. Yo también, por favor, me diría. Miren, chicos. ¿Es así? ¿Sí? No. ¿Yo? No, ay, por... ¿What? ¿Les parece un...? Ok. No. Chicos. ¡Ahora Creezy! Ya, huevo ya era. ¡Ay! ¿Qué sabe? Dale. Me dio cuenta que tengo la cara buena. No, 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 no. No. ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué? Pobrecito. ¡Ay, qué asco! Rápido. Ya, 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 ya. No. ¿Por qué flotó tanto? No. Lo que me hizo era un tratamiento de huevos super too much. Chicos, si les gustó nuestro video no olviden suscribirse. Y también en la caja de informaciones está el canal de Creezy. Tienen que ir a visitar para ver el video que hicimos con ella también. Eh, muchas gracias por inventarme nada. Y nada. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya! Apágame esa cámara. Apágame esa cámara. ¡Chao!